Si damos lugar a la entrega de premios de los profesionales, va a pasar el presidente del PGA, señor Coqui Beren. Jorge Coqui Beren, por favor. Acá está. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar lo que queríamos en nombre de PGA, agradecer al club por todos los servicios que nos presta, por estar todos los años con los profesionales para este torneo, por siempre apoyar al golf, desde hace años y años y años que está apoyando al golf, así que un agradecimiento gigante para los acantilados golf. En segundo lugar, me gustaría rendir homenaje a un gran jugador que nos dejó hace muy poco tiempo, con quien hemos compartido muchos torneos en Europa, en gran parte del mundo, y que nos ha hecho quedar muy bien en todo el mundo. Estamos hablando de Eduardo Romero, a quien le pediría un gran aplauso. Muy divertido. Gran persona, gran jugador. Un jugador que ha sido querido en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en todas partes del mundo por donde anduvo. A él le hubiese gustado estar acá, y muchas veces lo hemos visto aquí jugando y bueno, hemos disfrutado mucho de su golf. Tercero, quería agradecer a todos los jugadores que han participado, felicitar al ganador, felicitar a todos los que han jugado, el esfuerzo que le han puesto bajo lluvia, mal clima, y han hecho el esfuerzo máximo para poder rendir al máximo en todo momento. Así que también les pediría un aplauso a todos esos jugadores. Y también un aplauso especial para una persona que ha hecho muchísimo también, y está haciendo mucho por el golf y ha hecho mucho por nosotros esta semana. Daniel Gómez. Después, Sandra Barrio Nuevo, quien ha hecho casi todo para que este torneo se haga, quien ha conseguido todos los sponsors, ha conseguido todo lo que ustedes ven en este día a lo largo del torneo. También un agradecimiento tremendo a quien el vicepresidente de PGA le va a entregar una plaqueta que lo va a recibir el vicepresidente de PGA, Diego Buqué, que le va a entregar esta plaqueta a Luis Barrio Nuevo. Lo recibe Luis. Y por último, también un agradecimiento a Luis Barrio Nuevo porque siempre está, es el que nos apoya en todo momento, apoya el golf y despacito va engrandeciendo el golf, tanto con torneos como con toda esta fiesta, con todo lo que él hace en este torneo, que es un ejemplo de torneo para todos los profesionales índios. Luis Barrio Nuevo. El señor presidente Mariano le va a entregar este trofeo al señor Luis Barrio Nuevo. Bueno, gracias, Coqui. Queda un obsequio más que va a entregar José Cóceres al señor Luis Barrio Nuevo. Son unas banderas. Contanos qué es. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que es un placer para mí estar acá y compartir un momento tan lindo con Luis y con todos mis colegas y junto a ustedes también. Es una banderita que lo conseguí en Europa cuando se jugó el Open Briténico de Veterano y ahí es donde conseguí la firma de varios jugadores y se lo traemos y lo seguimos al señor Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Coqui no quiso entregarlo. Me mandó a mí de nuevo, Coqui. Se fue. Bueno, vamos a agradecerle a los medios que están acá. A Hugo Sea, a Matías Lescano, a nuestra Dada que siempre también están acompañándonos todos los medios que están acá. A Sandra Sar con las fotos. Gracias a todos. Bueno, el segundo score fue 6 bajo par. Con 69, 69. El segundo profesional fue Mario Chávez. ¿Cuál es la copita que va? Ah, es para el primero. Bueno, Mario, quedate para la foto. Y el segundo puesto por un golpe con 7 bajo par, 67, 70. 70-67, perdón. Es para Mauricio Molina. Primer puesto, perdón. Primer puesto, perdón. Primer puesto, Mauricio. Ya estoy mareada. La foto para el primer y segundo puesto, por favor, Mario. Un premio Super Senior con una vuelta extraordinaria. de 66 golpes. Karina, por favor. Super Senior. Alfredo, ¿vos sabés cuál es? Para el señor Ricardo Montenegro. Y el premio a la leyenda por desempate. El ganador fue Vicente Fernández. A Alberto Giannone le ganó por desempate. Vicente Fernández, premio a la leyenda. Este año fueron 60 profesionales del Tour Senior que estuvieron acá. Es una alegría que un mar platense haya salido segundo. Agradecemos a la gente de Insaso Golf & Food que la verdad nos hizo pasar una semana hermosa. Comieron un montón. Ahora todos tienen que ir a bajar lo que se comió esta semanita. Así que bueno, le agradecemos a Jorge y a Leandro por el apoyo. A Luis, ahora lo vamos a dejar a Luis para que haga unas palabras y para que cierre este acto y podamos dar comienzo a la fiesta. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. No digo todas porque vieron. De cualquier manera creo que todo es agradecimiento porque para lograr este evento, esta fiesta que cada año crece más, indudablemente hay muchas personas que están atrás, los sponsors fundamentalmente que tienen que poner también a acompañar con el dinero para lograr un gran torneo a través de la PGA. El agradecimiento es eso. Y realmente me siento, le digo, dolido porque el gato, el último torneo que hizo, lo hizo el año pasado acá estando en Fargo. Y se vino en coche desde Córdoba, no quería avión y estuvo acá con nosotros. Por eso digo, aparte de ser un crap, aparte de ser un gran golfista que nos dejó bien en el mundo, creo que es una excelente persona, se lo fue. Un tipo extraordinario, realmente lo que fue el gato para nosotros. Por eso vamos a pasar ahora unas imágenes del gato. Realmente con mucha tristeza, porque hasta hace poco me llamaba para que hagamos este mismo torneo y él lo quería hacer en Córdoba, en Villa Allende, donde era intendente. Por eso digo, todo esto tiene que ver desde las autoridades anteriores que encabezaba el chino, que lo vi por ahí también, una gran persona, un gran jugador, que también estuvo acá con todos los profesionales. Así que también otro agradecimiento al chino que siempre está. Por eso digo, todo lo que se ha hecho durante este tiempo, empiezo por el embellecimiento que se le ha dado a la cancha, al club en general. Que son las damas del club que han trabajado y que nos ponen flores por todos lados, hasta en la cancha. Aprovecho. Gracias a ustedes. Esto hace que vengan las mujeres. No creo que haya ningún club que participe en tantas mujeres. Y fundamentalmente los hijos de los golfistas en general, que vienen también a través de la escuela. Y esto es bueno. Por eso digo, hay que convertir este club, hay que seguir trabajando. Y realmente los que están aquí durante todo el año, sin ninguna duda, son los que se merecen esto. Desde los empleados, hasta la comisión directiva, y les digo que hemos encontrado una apertura para que este club sea lo que es, después de 100 años de institución. Yo hace 32 años que aprendí a jugar, aquí en este club aprendí a caminar. Pero de cualquier manera, les digo, hay que acompañar, no hay que ser otrucionista. En muchos torneos, nosotros renegábamos de las canchas, renegábamos de los baños, renegábamos de todo. ¿Por qué? Porque no se dejaba hacer. Esta comisión ha dado esa apertura para que todos, los que querramos colaborar, lo hacemos. Y este club, les vuelvo a repetir, esta institución, que va a ser una de las mejores de Argentina, no tengan ninguna duda porque está justamente en un epicentro que tiene que ver con el país que es Mar del Plata. A quien amo, a quien quiero. Desde chico estuve siempre en Mar del Plata. Por eso digo, mi felicidad más grande es poder transitar la cancha como lo he hecho estos días. Acompañemos, ya que tantos socios tiene hoy, estamos cerca de los mil socios. 850. 850. Nosotros tenemos un visitante que, les digo, Fabriz Pastor, es dueño, le diría, de un cuarto de Mónaco, que se enamoró de Mar del Plata también. Está invirtiendo en Mar del Plata. Fue él, el que también donó todo lo que tiene que ver con la señalización del campo, de cada uno de los hoyos. Y hoy, terminado de jugar, me decía, Lucho, ¿qué piensan hacer con las hilas? Me han hablado, no saben qué van a hacer. Bueno, dice, yo quiero colaborar para que sea también una imagen buena, que la estamos necesitando también allá al fondo, que tiene que ver con el 12, que tiene que ver con el 15, y tratar de ver qué hacemos con ese espacio. Si lo convertimos en espacio con agua, lo convertimos con, les diría, a lo mejor, desde allí también puede salir el agua que estamos necesitando para los riegos. Así que esto estaban encargados las autoridades del club, con algunos ingenieros, a ver qué es lo que podíamos hacer. Pero de cualquier manera, no sé si me olvido de alguien, gracias, gracias a todos los que colaboran con el club, porque yo me siento parte del club. Soy uno más, que vengo enero, febrero, a disfrutar. Por eso digo, mi hija Sandra fue la que se encargó con los profesionales de la PGA de conseguir los recursos para este torneo y los premios. Y Udra, Saso, que le ha dado la posibilidad de que tengamos esto, que esto es primer nivel. No creo que haya ningún club que tenga lo que hoy tenemos nosotros todos. Y creo que esto es lo que hace. Cuando vos ves que hacen las autoridades, vos acompañás y ayudás. Y esto es lo que me pasó a mí. Después de putear mucho tiempo, encontramos primero la presidencia de nuestro querido negro, como le decimos nosotros, mentira porque es rubio. Pero sos alguien que dejó un poco la profesión, el trabajo, para meterse acá de lleno con su esposa, con la familia Berenjeno, Pernich, todas las damas, todos colaboramos. Y esto es lo que nos gusta a todos. Venir a este club y decir con tanta emoción, soy parte de Acartilado. Y Acartilado vamos a trabajar para que siga haciéndolo mejor y para que sea un reflejo del gol en general de la República Argentina. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Y ahora un homenaje que rinde la gente de Utgra para todos ustedes. Vamos a corrernos todos. Va a haber un video acá. ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber, mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber, mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, Nadal, diez metías, 그렇지, Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, lesbianas, Gracias por ver el video.